En el último episodio de Sin Subtítulos Pensé que se venía Radio Caliente Para pistolear Phineas y Ferb, porque me gusta mucho ver esos dibujitos animados como Phineas y Ferb ¿Acaso Pitada? Adventure Time, las aventuras de Billy Mandy Esos dibujos que es un ornitorrinco espea Alguna cortita Tengo una pregunta, que no me la contestes ahora Que no tiene que ver con tu flaquillo Es verdad que hay una nueva temporada del Fantasma Escritor Mientras seguimos resolviendo ciertos problemas de comunicación interna Nuestro equipo de trabajo Salimos al aire otra vez ¿Qué hora hace en San Juan? Ya hablamos de esto ¿Va a ir sobrio a ver la película? Mire, yo fui a ver La Era de Hielo 2 Con 4 cervezas encima, un whisky y sustancias varias Bien Puede ser orégano, ¿no? Romero, Raurel Martín, ¿cuál va a ir a ver de los estrenos? Yo voy a ver la repetición del programa de Miltale Grande Atención Usted está entrando en la frontera con el cine El destino final de la semana Le solicitamos mantenga encendido su celular Y le recordamos Que los conductores tienen derecho a permanecer callados Todo lo que digan será usado en su contra Le damos la bienvenida a Sin Subtítulos Tercera temporada Si dijese lo que pienso estaría en prisión Dijo Cristiano Ronaldo Sobre el balón que le dieron a Messi Y siempre demostrando que es un buen competidor Cristiano Así que desde acá un saludo afectuoso Claro, un poco vanidoso Debe ser un tipo humilde Sin Subtítulos Le da la bienvenida a todos ustedes del otro lado Hoy Estuvimos más temprano aquí en el estudio Porque no estuvieron los chicos de GenteNAP Se sintió raro llegar y no hacer el pase Todo Pero bueno Ya lo acabas de hacer Claro Pero Estamos completos igual Acá plantel completo Estamos esperando que llegue uno de los columnistas Que bueno Un saludo Se verá después la hora en la que llega Porque hemos tenido un conflicto de comunicación Mediremos Su grado de responsabilidad No es directamente de proporción A la edad de Fabián Ahora venga con él Más Para que nosotros Digésimo Primer Digésimo Llegamos a los 21 A los 21 Ya podemos salirle del país A los 21 Son muy mayores de edad Our fathers Llegamos a los 21 Y Programas, ¿no? Sí Esta semana o la semana que viene Tal vez son los 15 del Del Dolar Blue Se vuelve y bajó Se bajó Se bajó a 14 Bien Para todos los golpistas Que paran con Barrio Nuevo y Moyano A los que creían Que el peso Era igual que un dólar En los 90 Nos hacen creer Que el dólar vale 3 Y a los que tienen un celular Que no pusieron modo avión Y se copan En una de esas Estaría muy bueno Pero ¿Así que esto dijo Cristiano Ronaldo? Dijo Cristiano Ronaldo de Messi Porque sabés que está indignado Que se fue en primera ronda Revemos Cristiano Ronaldo Comiéndose 4 con Alemania Pero Ronaldo no es parámetro de nada Cristiano Ronaldo no es parámetro de nada Es un tipo cero humilde No, no es verdad No es humilde Bueno Pero porque ¿Cómo fue? Criado me parece Bueno ¿Qué se yo? Será un tema de él Tenés otra cosa de la farándula Tengo otro Estoy farandulero Se separó Dolores Fonsi y Gael García Bernal No, meteme un no No, meteme un no No, nos ponemos mal No, nos ponemos mal Está con el café Gracias por los sonidos, eh Gracias ¿Estás tomando un té? ¿Qué pasa? Pará, pará Lo retan porque no puede apretar sin autorización ¿Qué pasa Nati? ¿Estás tomando un té? ¿Qué tomas Nati? No, cerveza No, ¿cómo cerveza? ¿Por qué no convidas? Y no, 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 no No le enseñaron en tu país Para ver si no convinas No, no, no toman cerveza Toman café nada más Claro Estos estereotipos Ojalá Café veloz Y Merkully toman también Bueno, que estabas contando Dolores Fonsi Así que tenemos oportunidad Tenemos oportunidad Se separó No se sabe ¿Por qué se separó? Tenemos algo en común con Dolores No, y sí, tenemos oportunidad Porque justo, ah Viste que cuando se cierra una puerta Se abre una ventana Se abren varias Justo se casó alèn y a Jolie esta semana O se confirmó Y justo como se nos canceló esa posibilidad Teníamos chance Aún adoptaba 17 Vos querés que voy a eso Por eso te adoptaba Claro Perfecto Sin subtítulos.com.ar Es una página a la cual pueden entrar y verificar Chequear, enterarse, updatearse Upgradearse de todos los estrenos De la semana De todos los trailers que se vienen De series, de películas, de teasers Poster, pictures ¿Qué más tenemos? Recomendados Recomendados, noticias Además tenemos varias plataformas digitales De las cuales pueden ustedes aventurarse A conocernos, sin subtítulos es el Facebook Un logo rojo y amarillo Arrobas en su radio en Twitter Y sin, ni un bajo, subtítulos El Instagram Instagram es como que estás esperando Que tengo otra T, el instant Es como el café instant No, te viene como una instant No, si me da la sensación de instante De rápido Instagram No sé que sería Gram De como Telegram Debe ser Claro No, pero por eso es Instagram Por el hashtag De que se escriben palabras Que son como un telegrama Creo que es por eso Como un pequeño boceto Bien Así que dijimos Facebook, Twitter Dijimos la página Dijimos el Instagram No hemos salido Y yo quiero saber Antes de saludar a nadie ¿Qué tenemos esta noche? ¿Esta noche qué tenemos? Dicen Primero vamos a tirar esto para Ahora dicen que teníamos una nota La semana pasada con Pablo Kulen Que por unos problemas técnicos El perfecto técnico Era a cargo de nuestro producto No pudo salir al aire Vamos a ver si la tenemos hoy Estamos Lo tenemos Lo tenemos Lo vamos a llamar a Pablo Ojalá nos atienda Tenemos ya la nota Productor de Productor de Viudas e Hijas E Hijos del Rock and Roll Que actualmente lo están dando En el canal de Las Pelotas En Telefe En Telefe Gran serie Gran serie Con una gran banda de sonido Rock nacional también Pero está tan biónica Todavía estás dispuesta A confirmar esa Es productor general Y creativo de Ideas del Sur Al menos lo fue Y luego Fundaron Underground Con Sebastián Ortega Exactamente Que sacó varias tiras Que le fue muy bien Como La Lola Como El Tiempo No Para Los El Tiempo No Para Graduados Y ahora Hizo algunas que no le fue tan bien Vecinos en Guerra Botineras Ladeadores de Pompeyo Esa que no le fue tan bien Que la protagonizaba Andrea El Boca Y El Puma Goiti El Puma Goiti Amo de Casa Con Carlos Calvo Andrea Bonelli Germán Krauss Bien También Entre otras cosas Y ahora está Viudas Pero No Y además ¿Qué tenemos? Tenemos otra entrevista Tenemos otra entrevista Porque hubo un caso controversial Esta semana Sí Entrevista con Se suspendió Una película que se llama Borrando a Papá Sí Curioso Un documental Se borró a la película Un documental Claro Justamente Que trata sobre Bueno Cuestiones legales Que no benefician del todo A los padres En las separaciones conyugales En relación con los hijos Y al parecer Y se iba a entrenar Estrenar De hecho Bancada por el Inca Aprobada por el Inca Subsidiada por el Inca Decidieron no estrenarla La gente del Inca Porque al parecer Algunas ONGs Que ya no sé bien Qué significan Pero bueno ONGs No estuvieron de acuerdo Y instaron Casi que empujaron Atropellaron A que no se vea El estreno esta semana Metieron presión Y el Inca Aceptó esa presión Y es lo que se cuestiona Y por eso bueno Van a venir al piso Ginger Gentile Que ya lo hemos entrevistado Por Mujeres con pelotas Mujeres con pelotas Y Gabriel Balanovsky Su marido Y Gabriel Balanovsky Y bueno Van a venir a charlar Un poquito de esto Que nos parece Es una cuestión Nada Un tanto importante Por el tinte que tiene Por el tinte que tiene La El documental Y por Porque es algo que sucede Digamos también ¿No? Sí Tanto De un lado Como del otro Es curioso porque Si uno se lo pone a pensar No es un tema Tan controversial Para que se Prohíba Digamos Estrenar una película No sabemos bien Que capaz la semana que viene Se estrena Todavía no sabemos bien Por eso vamos a hablar Con hechos A ver cómo está El caso Pero no están tocando Un tema Es controversial Pero no es un tema De vida o muerte Mafioso Digamos Quiero creer Uno quiere creer Siempre eso Pero bueno No es curioso Que se haya Varias ONG Hayan Se hayan metido en esto ONG ya te suena a buena gente Sí Pero no Pero no suele ser A veces responde a otros intereses Es curioso que Se vea en la sociedad Tanto pedido de paternidad responsable Y cuando esto se quiere dar Se ha impedido Y además Se ha frenado Por ONGs Digamos ¿No? O sea vos estás diciendo Que la sociedad pide Que existan padres responsables La sociedad exige paternidades responsables Y cuando aparecen paternidades Que se quieren hacer cargo De repente aparecen maternidades Que lo impiden Como es lo que muestra el documental Digamos Esto me parece que es lo polémico La justicia es feminista No sé No creo No creo No, no Lo veremos Yo tiro eso Además ayer Llegó ¿Cómo estás? ¿Cómo le vas? Pase Ayer hubo un paro Ayer hubo un paro Que no tuvo que ver con el estreno No, nada que ver con el estreno De Borrando a Papá Hubo un paro Convocado desde las Centrales, Sindicales, Opositoras Se podría decir Sí, de Moyano Y Barrio Y Michelle Y Barrio Nuevo All Neighborhood Sería Perdón New Neighborhood Qué lindo Y Barrio Nuevo Una casa Sí Sí, que está tirado ¿No? Barrio Nuevo Sí Siempre laburando Igual Dijo que dos años Nos robemos más Sí Y quemó un par de urnas Pero usted Quería decir Más que cagón trompadas ¿Se acuerda Cuando Barrio Nuevo? Ustedes saben Que éramos ¿Qué nos está diciendo Lilo? Que no estamos Que están Olvidando Mencionar Al aire Perdón, pero quería decir Lo de Barrio Nuevo Cuando dijo lo de Cos Que tenemos un sorteo Del que van a poder participar Hasta las 11 Ah, esa es seña de sorteo Muy buena No entendía Pensé que estaba Como picando algo Sí, o que estaba sacando La cáscara del maní Bueno, rectifiquemos entonces Esta semana El estreno de Distribution Company Es Dinosaurios Una película Escuchen bien Independiente del cine Norteamericano Y Coreano Corea del Sur ¿Corea del Sur o del Norte del Sur? Quiero creerlo ¿Cierto? Seguramente Y la comunista No va a ser No, claro que no La comunista no va a ser La única Corea No se amenazan más No salen más en los diarios Que se amenazan Se ve que terminaron Terminaron Bueno, en fin Sorteo de una película Como dijimos De cine independiente De animación En la que unos muchachitos Viajan al pasado Y una madre de dinosaurio Los adopta Como si fuesen sus crías Había Hemos visto de chicos Películas de dinosaurios ¿Cómo se llamaba esa Que pasaban siempre Canal 13 de dinosaurio? Dino Una cosa así, no No recuerdo Una que eran como bebés Dinosaurios ellos De dibujitos Nadie se acuerda, ¿no? No Ah, sí, ya sé cuáles Pero no Se veía siempre en cine shampoo Salía mucho Sí, sí ¿Se acuerdan de cine shampoo? Bien, pero te crees Pie pequeño Pie pequeño En busca de Valle perdido Encantado En series Y películas noventosas Que hoy está tomando Agua De una marca Y trajo nuevo colgante Que vamos a develar En su columna No sabemos bien todavía Que es Bueno, en fin Develaremos El hashtag del día Como ayer sucedió Este paro Que algunos dicen El 80% de adhesión De 85% dice Moyano Y Capitanichis El coqui Unas miradas como Distantes Amplias El paro Es Yo paro porque O algo así Era el hashtag Paro porque Paro porque Pero no necesariamente Tiene que ser política No Cada uno tiene su Su política Por ejemplo Yo Usted porque paro Paro porque Me da página de trabajar Ponele Bien Un buen ejemplo Matías Yo paro porque Tenemos que empezar a decir Unos nuestros nombres Porque después la gente Dice ¿Qué es ese que habla? Matías Muy parecido Sí, por eso Matías Sí, Catrio Gracias Todo bien Yo paro porque Cuestiones que competen Donde yo trabajo He parado El día de ayer De una especie De muy bajos salarios Sí, pero una razón Extrapolítica Por ejemplo Ah, ok Extrapolítica Por ejemplo Yo paro porque No sé Hay oferta De milanesas De carne En la carnicería Y solo hable De 9 a 12 Claro Bueno, yo paro porque Los supermercados Me hacen descuento Con mi tarjeta de débito Los jueves Así que podría parar El jueves Pero es una compra Para el mes Que ya No alcanzaría mucho Pero para el mes Con un 20% De descuento Por ejemplo Martín Ligori Yo soy freelancer Así que de paros La verdad que no entiendo Claro Muy bueno Muy bueno Lidolain Un cifor Y yo paro El 29 cada mes Que se comen nioquis Te la tiro ahí Bien Pero yo me seguía Yo paro por el amor Por él No sé Tira una ahí Hay cosas que se paran De amor Por ejemplo El amor Está un poco más allá Bueno, y hablando Un poco de lo que se para Por amor Tenemos a nuestra Locutora Locutora, perdón Operadora Operadora Natalia ¿Es Zulwaga Su apellido? Zulwaga ¿Cómo le va? Buenas noches Todo bárbaro, chicos Todo bárbaro ¿Por qué pararías? Pararía No, yo creo que no pararía No, no pararía Pero los colombianos no trabajan Hace calor Sí, trabajamos siempre No paramos Porque sabemos que el país Tiene que seguir trabajando Para seguir adelante Trabajan porque tienen que seguir trabajando Claro Nuestro Gran Productor Pablo Andrés Libonati ¿Qué piensa? Con las nuevas calzas Usted no fue el trabajo Usted pasa lo que pase Está en el trabajo Yo pase lo que pase Estoy ahí fiel Trabajando Me imagino Bien, si quieres cerrar la puerta Porque es un estudio de radio ¿Muestro? ¿Estoy bien? Bien, mientras quiero decir Que me gusta mucho La lista que preparó Little Light Para hoy Sí De música Que quiero que la presente ella Pero a mí me gusta mucho Me gusta mucho El segundo tema Todos los temas El segundo tema Bueno, es Es una lista Que ya hemos pasado Acá en el programa Pero bueno Para hacer un poco Digamos De homenaje Y relacionar Con uno de los invitados De hoy Que es el productor De una de las tías Como vivas e hijas E hijos, perdón Que es Nada Que es una serie Que toca mucho El tema del rock nacional Hemos decidido Traer otra vez Estos temas Que son temas De rock nacional Que han estado En series Argentinas Sin subtítulos Tu frontera con el cine Vuelve Tito Landon Si, Ron Howard Volverá a ponerse Detrás de las cámaras Y Tom Hanks Interpretará de nuevo Al cautivador Profesor de iconología Y simbología De la Universidad de Harvard Robert Landon Bien Creado por Dan Brown Claro La tercera entrega De la saga Vio que salió ya La película del código da Vinci Acales y demonios Y ahora viene Inferno Viene como a completar Una especie de saga Con este personaje La historia empieza Con justamente Robert Despertándose en un hospital Con una herida En la cabeza Y sin recordar nada Poco después Forma equipo Con la doctora Sienna Brooks Y juntos intentan Detener una plaga global Ideada por un malvado científico Obsesionado Con el poema de Dante Del mismo nombre El rodaje comenzará En abril próximo 2015 En Italia Hugo Grande A lo suyo Hugh Grant Vuelve a la comedia romántica Con el Con The Right Que sería como El re-screditor The Re-Write Compartiendo el protagonismo Con Marisa Tomei Con tu ex Marisa Tomei Y Grant se me da En el papel De Kane Michaels Un guionista ganador Del Oscar Que divorciado Y pobre Tom Ve como se acerca Peligrosamente a los 50 Justo allí Justo paso ahí Su agente le consigue Un trabajo como Profesor de guion En la universidad De Binghamton Si Y conoce a Holly Que es Marisa Tomei Una madre soltera A la que también Le vendría bien Una second chance Razaku Vida Mark Lawrence Guionista de letra y música Y amor a segunda vista Ambas con Hugh Grant Y ambas con Drew Barrymore Se encarga del guion Cuyo estreno Está señalado en Reino Unido Para el 8 de octubre Marco Polo Si A Netflix Se le ocurrió Ir por la épica Vio que viene con House of Cards El drama Sí Luego Orange Y de New Blood Bueno Ir por la épica Y elige la historia Del aventurero italiano Marco Polo Pero es el juego de la pileta No Al parecer era un tipo Que era aventurero Y explorador El 12 de diciembre Se estrenará esta serie Con 10 capítulos Y la producción De los hermanos Harvey y Bob Weinstein Con su The Weinstein Company No me lo imaginaba Reconocidos en la industria del cine Porque donde ponen el ojo Ponen el premio Oscar Dicen Bien Excelente Parece que la China del siglo XIII Es la locación Donde se desarrollará Esta trama De codicia, traición Intrigas sexuales Y rivalidades Pues Marco Polo Fue el primer Gran comerciante Entre Europa Y China El personaje protagónico Escucha bien estos nombres Estará en la piel del italiano Lorenzo Riquelmi Nada que ver con Juan Román No Secundado por un elenco internacional Como Su Su Sean Chen Y Benedict Wong Es como el Franco Macri El peor boga A la TV El film dirigido por Taylor Huckford Es decir Huck en marca de auto Y protagonizado por Keanu Reeves Y Al Pacino El abogado del diablo Tendrá su propia serie Para la pantalla chica Ah no me Si El piloto se desarrollará Para NBC Y será un film Un reboot del film Estrenado en 1997 En la que un joven Es muy ambicioso Abogado Se suma a un bufete Encabezado por literalmente El mismísimo diablo Sin subtítulos Tercera temporada Aguantá Al final no fue cuando yo quise Siempre te mienten las chicas Bien Entonces El boga va a la TV El abogado del diablo El abogado del diablo Va a ser una serie Medio que ya nos estamos Acostumbrando a esto A que todo se vaya A que todo se vaya A la TV A la TV Una pastillita así Pero breve Que esta semana Se volvieron a reunir Un poco el elenco De Friends ¿Cómo fue eso? Contamelo por favor No igual No es la noticia Que iba a contar Pero Jennifer Aniston Me sale Corny Cox Arquete No ya no es más Arquete Es Corny Cox Y no me sale El nombre de Phoebe Lisa Kudro Se volvieron a reunir En una especie De sketch Para un programa De los Estados Unidos Que es como ¿Te acordás ese programa Que hacía Petit Nato En el que hacía entrevistas Tipo duro De acostar O un mundo perfecto Piso en América Bueno un programa De ese estilo Hicieron una entrevista A Jennifer Aniston Le dijo bueno Yo tengo la fantasía El conductor le dijo De hacer un sketch De Friends Y lo escribió Y a medida que iba pasando eso Iban entrando Las actrices Corny Cox Y Lisa Kudro Supuestamente sin que No sepa No sepa Pero se nota que Está armado Incluso ella se muestra enojada Y no lo haría Ok En fin Parece que volvió a Friends En parte O sea un sketch de Friends Después de cuando Así que terminó 10 años En el 2004 terminó Bueno 10 años 10 años exactamente ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Se acuerdan? Estamos en la secundaria Nosotros Se les hagan Y si quiere puede No No Bueno no puedo Pero cuénteme usted Lo que tiene ahí Me va a contar algo De The Walking Dead Si Porque parece que Tanto matar zombie Hace que Quiera incursionar En la ingesta En la ingesta De falos Y sudores La espera para The Walking Dead Se está haciendo interminable ¿No es cierto? Como la información Que van soltando De Apucho Van tirando trailer Trailer De personajes Muestran a un personaje En un lugar 10 segunditos Se coge suspenso el editor Está haciendo una muy buena Campaña de marketing Que aparentemente Como dijeron La temporada anterior También Que promete ser La temporada más freaky Gore Y violenta De The Walking Dead Como siempre Bueno La cuarta fue la mejor Claro Bueno muchos de los oyeros Se preguntan Y sobre todo El público femenino Si Daryl Va a concretar Con alguno De los personajes femeninos Que supuestamente Tenía afinidad Le habla de cerca Una venosa Exactamente Pero uno de ellos Era Carol Que era esa mujer Con pelo corto Y la otra Bet La muchachita chiquita Que casi sería Como una violación ¿No? Porque Bueno igual El mundo de los zombies No vale Medio que no hay leyes Si Bueno Y Robert Kilman Planteó Que es el creador Del cómic Planteó otra posibilidad Y si fuera gay ¿Qué pasa? Te va la fiesta guarra Te va la fiesta guarra Y el showrunner Scott Gimple ¿Cómo se dice Martín? Te estoy matando ¿no? Ha vuelto a hablar Sobre la orientación sexual Del personaje Interpretado por Norman Reedus Restando la importancia De la declaración Que hizo el creador Están todos hablando De que no es importante Lo que están diciendo Claro Es decir Es la no noticia Esta Pero al final No entiendo bien Cual es la conclusión O sea Is lastring O is not lastring Bueno En realidad Lo que hicieron es Lanzar este rumor Para Para picar Para picar Y para dar el Se va a introducir Un personaje homosexual Que no había Un personaje homosexual En la serie Cosa que viene siendo común Últimamente Cada vez más en la serie Sí, obvio Homosexual o lésbico Bueno, homosexual Pero también para las dos Gente que obviamente Está tocada la cabeza ¿No? Obviamente ¿Qué le pasa a Lilo? ¿Quiere decir algo Lilo? Me parece que hay chistes Que no deben hacerse Nada más que eso No se puede hacer un chiste Mire el pelo del conductor ¿Se parece que no se puede decir algo? Bueno, la cosa es que Se va a introducir Un personaje homosexual Que no Porque eran todos machones Que sí Que le comen el cuello a uno Que se cagan Sí, le comen el cuello Uno le arranca la jugular En el último capítulo Pero bueno Está Fabián mirando Como más la tele Que el programa Bueno, la cosa es decir En The Walking Dead Se duda de la sexualidad de Deryl Que es muy deseado Por parte del público femenino Y se habló De que se va a introducir Un personaje homosexual En esta temporada Pero no se sabe si es Deryl No, a ver Lo que da la pauta Introducimos a un personaje homosexual Dudamos de la sexualidad Y dice capaz Hace pareja con este Porque ya hubo muchas Tentaciones con otras mujeres Y no se concretó Y no hubo concreción No Bueno, veremos Si hay concreción con Pablo Cullen Después de la pausa Vamos a tratar de llamarlo Pablo Para que salga el aire Además vienen al piso Ginger Gentile Y Gabriel Balanovsky Directores de Que ya lo hemos entrevistado Para Mujeres con Pelotas Ahora vienen Por el tema de Borrando a Papá Que es un estreno de ayer Que no salió Y queremos saber por qué Digamos Ellos denuncian censura Veremos Que fue lo que pasó Que finalmente no se estrenó Cuando debiera Y bueno Vamos a la pausa Ya llegó Fabián Que va a ser su columna De Flashbacks ¿De qué va a estar hablando Más o menos Fabián? Tiene El reestreno Después de 21 años De Tango Feroz Tango Feroz Que se viene Ahora El 11 de septiembre Bien, perfecto En HD En HD En HD Exactamente En Día del Maestro Que la dirige Marcelo Pinino Muy amigo tuyo Sí Le gustó mucho mi entrevista Tus preguntas Recordamos siempre Tenía mucho apetito Se ve En vez de responder Se focó a cenar Pero bueno Contémoslo Es un país libre Vamos a la pausa Y enseguida venimos RLK El placer de escucharte Sin subtítulos La alfombra roja de la radio ¿Tenían esos momentos Cuando le haces una seña a Nati Y te contan Esos momentos Sí, 22-29 El horario en Argentina El horario en toda la capital Perdón, la República Federal Argentina ¿Algún chimento más Para contarme la aventura? Sí Echaron a Bianchi No sé si se enteró ¿No lo sabía? Pero a Bianchi le pidió Dirigir hasta el domingo El vasco Arrua Barrena Es el nuevo Me encanta dividirlo en dos Arrua y Barrena Son como dos verbos Es el nuevo director técnico De Boca Juniors Bien Marcador izquierdo Glorioso en la época De Bianchi Bermúdez Ha sido técnico de Tigre Arrua Barrena Traverso Ibarra Ibarra Bermúdez Samuel Arrua Barrena Tiene razón Perfecto Ha firmado con Angelice Angelice que tiene una pinta De buen tipo Que se le cae Angelice Lo queremos mucho Los hinchas de Boca Pero además Le queremos mandar un saludo A Facundo Lescano Nuestro amigo Un saludo enorme De... Bueno Habla de Floresta En un momento Después bueno Se ha ido a otro Se fue a otro lado Porque bueno Abandonó el barrio Pero igual lo seguimos queriendo Seguimos queriendo Como siempre Le cuento además Más que la temperatura Asciende a 12 grados 8 centígrados Igual que acá Acá estaría siendo un poco de calor Usted se iba a sacar la campera Más ha decidido declinar Esa Ya me voy a hacer Se había olvidado Se había olvidado Porque apenas fue mal corte Dijo Hace un calor acá Y por qué no te sacas la campera Estoy en eso Todavía estaba en eso Bueno Tenemos entradas Como habíamos dicho Al principio del programa Para la película Antinosaurios Película de cine independiente De animación Preciosa para ir a ver De un grupo de muchachitos Si usted tiene un hijo Un hija Un sobrino Un... No sé Un hijo bastardo Una criatura Algo Un amiguito Lo puede llevar al cine A ver Dinosaurios Esta película De animación En donde un grupo De pequeños Se pierde En el tiempo Sí Y una dinosauria Rex Los adopta como sus críos Qué lindo que no se los come No nos voltees la película Por favor Claro Pero qué tiene que hacer Para ganarse Entradas Porque me parece Que medio que no lo comentamos Lo que hace lo siguiente es Comenta en la foto Que tenemos En nuestro Facebook Ajá Poniendo su DNI Y comparten la imagen Y sin problema Alguno Ya están participando Vamos a hacerlo Hasta las 11 11 y cuarto Vamos a estirar un poquito Sí, obvio Ah, esta es la que dice Dinosaurios Con el lodo de Cinsultino Esta vez unos diseñadores Preciosos En la producción del programa Sí Ahí siempre laburando Así que la gente Que quiera Que quiera participar Puede llevar A su sobrino Sobrina Hijo Hija Crio Bastardo Solteamos cuántos Tres pares de entrada Tres pares de entrada O sea que podés ir Vos acompañándole Al sujeto menor de edad Sí Podés ir con adultos Te pinta el cine de animación En una de esas Te querés Es lindo Colar algo E irte A ver una película animada Sobre dinosaurios Si te interesa Si te interesa Dinosaurios Es uno de los estrenos De la semana Obviamente Y le agradecemos siempre A Distribution Company Por proveernos las entradas Las entradas Además tenemos Tenemos la taquilla Si quiere puede hablar El top 10 De las películas más vistas A lo que va De la semana Estamos muy contentos Por el primer puesto El planeta de los simios Confrontación Sigue en el puesto 10 Casi un millón de metroes más Que la fueron a ver Perfecto En el puesto 9 Juntos Pero no tanto Bueno Que en el puesto 9 Es como un ámbito Es como la nada mía Ha quedado ¿no? Viva la libertad Viva la libertad Es una piba italiana Acá dice Con A Bueno Sin D Es la traducción clara Perfectamente Usted nos va a estar contando De los estrenos Después de la Viva la libertad Dinosaurios Bueno Película para la que sorteamos Bueno Excelente ¿En qué puesto está? Puesto número 7 Bien Perfecto Puesto número 6 Libranos del mal Película de terror Que se estrenó hace Más o menos un mes Que Martín Ligori No le mientan a la gente En eso Una película de terror Cortá el micrófono Si Si tuviésemos un micrófono de él Cortámelo Matalo En el puesto 5 Guardianes de la galaxia Si Que Es verdad No le ha ido tan bien Decíamos No se ha quedado Guardianes de la galaxia Martín Ligori La fue a ver Y que piensa En 3 palabras Muy bien Lo dijo en 2 Son 4 Porque Se podría comparar No muy bien Ah dijo No No lo había escuchado Yo lo dije muy bien Guardianes de la galaxia 700 mil Fenómenos Bien Bien Que la fueron a ver Nuestro video prohibido Este estreno con Con Cameron Díaz Camarón Bombay Camarón Díaz Que Estás separado O vive gente ya Perfecto Tortugas Ninja Las Tortugas Pinja En el puesto 3 Con 421 mil Maestros de la vida Genios totales Los Indestructibles 3 También Otro estreno de ayer Otro estreno Que acá lo tengo No debe haber puesto nada de plata En esta página Para ser costadito Debe ser de onda La tercera película De la franquicia De los héroes De los 80 Producida por Silvestre Estalón Que el otro día En una clase De la facultad Para los que no saben Hago que estudio Cine En la Universidad De Buenos Aires Nuestro profesor decía Que Silvestre Estalón Lo quiso revivir Todo eso Porque es un guion exacto De las películas De los 80 Donde los superhéroes O estos guerreros Se luchaban contra Narcotraficantes Y se enamoraban De la hija Del narcotraficante Todos son duros No hay un héroe sensible Todos son reacios Se tiran sal en la herida Se cosen Como rambos La 2 de los indestructibles Es bastante buena Silvestre Estalón Jason Staham Con Mel Guiso Harrison Ford Arnold Schwarzenegger Es alcalde de California Se fue Chuck Norris En esta Y se fue Jean-Claude Van Damme Que estuvieron en la 2 Y Jean-Claude Van Damme Viste El rápido No sé El anga Perfecto Divino Y en el puesto Eso es el puesto 2 En el puesto 1 Relatos salvajes Relatos salvajes Excelente Un aplauso para Relatos salvajes ¿Usted la fue a ver? Excelente Relatos salvajes Un saludo Grande, fuerte Y estruendoso Para Damien Cifrón Sí, por supuesto ¿Cuántos espectadores me dijo? Che No, no Está tranquilo el productor Está producido Lo que tenía ganas Todo bien No pasa nada Me está volviendo loco un celular El sonido Pero nosotros nos vamos a escuchar El segundo La segunda canción La segunda de la noche Que me gusta mucho Pero me gustaba más la versión La anterior, ¿no? Sí Vamos a escuchar el tema Erguido frente a todo Perfecto La vida avanza En Sin Subtítulos Nos quedamos con lo mejor Fabián Quintá Nos trae los flashbacks De la historia del cine Y la televisión ¿Podríamos categorizar la música Como Charleston Lo que estamos escuchando? Sí Charleston remite más A la década del 20, ¿no? Sí Hot shots Más o menos Cuando nace Fabián Poco antes Estaba haciendo la colimba Me parece que hizo la colimba Con Güemes ¿Qué pasaba en la década del 20 En nuestra nación? ¿Quién es gobernado? En 1920 A ver Del 16 al 22 Fue Yrigoyen Y del 22 al 28 Fue Marcelo Tidaluea Claro Bien Y la introducción esta Es para introducir su columna Del día de hoy Que nos adelantamos varios años Exactamente Es una columna flashback Pero con Este También con Con Anticipación Porque el 11 de septiembre Se reestrena En HD Tango Feroz ¿Por qué? Con sonido diferente Exactamente ¿Y por qué es importante Tango Feroz? Es una película Del año 93 Tal vez muchos No la conocen Pero fue una película Que en su época Juntó Un millón y medio De personas Bien Que es un número enorme Para el cine argentino Actualmente En esa época Fue el 7% De la cantidad de gente Que fue todo el año Al cine A ver Cualquier película No Cualquier película De todas las entradas Esta fue el 7% Y además Era una época Media brava Para el cine argentino Porque había aparecido Había explotado El video El VHS Y el cable Por la televisión Por cable Sí Por eso en el 94 Se sancionó la ley de cine En el menemato También 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 Porque en el 90 Esta película Del 93 Había muy poca producción Nacional Hay que recordar Que hubo dos Hiperinflaciones Una en el 89 Otra en el 91 Y comprar Película Lo que era 35 milímetros En esa época Claro Era carísimo Sí Entonces lo que se hacía Era agarrar a algún fulano Y hacer una coproducción Con España Sí Entonces en esta película Por ejemplo Aparecen Este Héctor Alterio Que es argentino Español y argentino Tiene la doble Y una avenida E Imanol Arias Metías un gallego Conseguías la coproducción Conseguías la guita Hacías la película Claro ¿Qué es lo que te hace Así como agregado Tener la coproducción Tener los mismos derechos A nivel de plata Y por ejemplo De cuota de pantalla Tanto en España Como en Argentina O sea Vos tenés la posibilidad De acceder a esos beneficios En los dos países Al hacer una coproducción Por eso es conveniente A verles Y esta película Tango Feroz Estamos hablando Fue una película Bastante polémica Primero fue la primera La ópera prima De Piñeiro Que para pensar Que fue su primera película Y tuvo este éxito Realmente notable Algunos lo putearon Porque decían que En el año 91 Oliver Stone Había estrenado The Doors Una película Basada En la vida De Jim Morrison De Jim Morrison Le había ido bastante bien Y muchos dicen Que el tipo copió Más o menos La idea Para hacer esta película Este A ver Después La criticaban Porque Fue una película Que hablaba Sobre los 70 La juventud De los 70 Con gente Que era joven En los 90 A ver Esto es como si Ustedes que ahora Tienen 20 y pico De años Hacen de la juventud De la década del 80 Y nosotros Nos enojamos Porque no es así Bueno en realidad La película Tampoco Quería hacer un manifiesto Verosímil Como una especie De documental De los años 70 De hecho Tango Feroz Sobre la vida De Tanguito Cuyo nombre Era José Alberto Iglesias Correa También conocido Como Ranser II En realidad Es una versión Novelada Tanguito Tuvo un solo disco Que se conoce Que es un disco De demos Que él hizo Después Fue un tipo Que murió En el año 72 Cuando murió La revista Pero Que era una revista De música De aquella época De rock De aquella época Le sacó Una necrológica De 6-7 párrafos Nada Diez años después 15 años después Mejor dicho Ya estábamos en democracia El diario La Razón Que era un diario Que salía a la tarde Le dedicó media página Ahí la ve Piñeiro Obviamente Piñeiro También escuchaba La música De Tanguito Sabía Le parece piola Quiere investigar más Sobre él Lo que consigue Es poco Porque realmente Era un personaje Bastante marginal Y marginado Hasta que se encuentra Con la novia De él O una de las mujeres Que había dicho Ser su novia Que es la que hace Cecilia Dopasso Que hace Cecilia Dopasso Cecilia Dopasso Y si ahora es una mujer Bella En esos momentos Era un avión Era como así Hoy vos Eso quiso saber Catriel Cuando entrevistamos A Marcelo Piñeiro Se ofendió a Marcelo Yo le pregunté Cómo hacía Para convivir Con los desnubos Cecilia Dopasso Un poco más violento Hice la pregunta Pero Interrumpió Y dijo Si ¿Vas a hacer la entrevista Así durante toda la noche? Usted respondió ¿Sin consultar con nadie? Si Lo fue al aire ¿Cómo quiere que conoce? Si A lo que él dijo No, él dijo ¿Vas a hacer la entrevista Así toda la noche? Porque si no Me voy a comer Claro Si le dice usted Perfecto chicos Buenas noches Buen provecho Marcelo Le dijimos de acá Bueno Hay que A ver Esto es como si vos Saluda a Marcela Piñeiro Esto es como si vos Tenés a esta piba Como se llama Cecilia Dopasso No Cecilia Dopasso Como si tenés Alguna de las actrices De ahora Linda Celeste Sid No Más joven Todavía Tenía 20 años Estoy tirando una No sé No importa Violeta No La piba esa La china suárez La china suárez Tiene más de 20 la china Bueno Y la pones en bolas Entonces el cine va sola No importa Los hombres somos primitivos Obvio Entonces Eran actores jóvenes Haciendo una ópera prima Sobre En los 90 Sobre algo que había pasado En los 70 Entonces No obvio Los rockeros Putearon Y reputearon Por ejemplo No querían ceder Los derechos de autor Este Bueno No se dio Lito Nevia No se dio La balsa Espineta No se dio Este Ninguno de los de Almendra Y así un montón Y así un montón de cosas Porque todos pensaban Que era una La verdad que la película Y yo aconsejo Que se la vaya a ver Como una cuestión antropológica Porque es un género No muy revistado En la Argentina Que es Hablar sobre temas generacionales Y lo que él hizo Fue tomar la figura De Tanguito Y a partir de ahí Crear un relato Que ni era El bombita Rodríguez Que quería tomar El poder Por métodos violentos Palito Ortega Montoneta Claro Ni era tampoco El tipo que tenía Una visión Súper clara Y estratégica De la vida Es más Era un pibito Que decía canciones Básicamente Exactamente Entonces lo puteaban Por los dos lados Porque ni era El Tanguito Que era un tipo Reservado Medio borrachín Pobre tipo Que era un pobre Muchacho alcohólico Ni era tampoco Claro Ni era tampoco Viste El líder Que venía bajando De Sierra Maestra Para tomar el poder Nunca Nunca se Grabó No llevó a grabar Un disco Él grabó Una serie de demos Que se recopilaron En un disco Este Bastante Como podemos decir Fue un disco Que tuvo Que fue marginal También Porque en él No podía Él era muy Era todo En guitarrita Pretario Y aparte Era una época Donde no era muy O sea Cuando No era muy fácil grabar No, no era fácil grabar Y el rock No era un género Nacional Era un género internacional Y que era una locura Hacer una canción En rock en español En ese momento El rock era en inglés Claro Y son los primeros Que empiezan a hacer Con espineta Lito Nevia Ponerle letras en español Y mismo la gente Mismo se sorprendía De las letras en español De las canciones De rock hacían Inclusive La balsa Que es un disco Uno de los discos Más vendidos De la Argentina La canción Tiene una letra Bastante soeso Bastante simplona Eso es otra cosa Es simple Bueno Tiene una cosa maldita Porque en el disco Dicen Vos compusiste La balsa En la perla del once Adjudicándose la tanguita A veces es león Igual o no Es un tema de león Es un tema de león Los alieres de charlie No Los alieres de charlie Habla sobre eso Que pasa Pero en realidad El tenía el primer La primera frase Y se las dio La solita novia Que compuso todo el resto Estoy tan solo y triste Aquí en este mundo abandonado Casi como una declaración De principios Solo eso Solo eso hizo Tanguito Claro Y todo lo demás Lo hizo Lito novia Como meter en una canción Estoy tan solo y triste Aquí en este mundo abandonado Y que rime Eso es un laburo De puta madre Perdón Nos quedamos en cuando Piñeiro conoce a su novia Uy ¿A la tuya? No, no A la de Fabián A la de Tanguito Claro Y entonces Entonces Mariana Que es el personaje Que va a ser Cecilia Dopasso Y que bueno Ella le cuenta Sobre Tanguito Que esto que lo otro Y a partir de él De eso Él escribe esta Su ópera prima También tiene a Ida Borny Que era una gran escritora Una de las grandes guionistas Claro Que hace el libro La música El disco De la banda de sonido Vendió como un millón y medio De CDs Cuando recién salían Los CDs En Argentina Este Uno de los que Uno de los que Hacen la música Es David Le Bon O sea No eran giles No era que no sabían Cómo tocar O qué hacer Sabían cómo hacerlo Bien Lo que pasa Que generó Todo un Ya le digo Un millón y medio De espectadores Y generó toda una polémica En torno a esta cosa Si era O no era la vida De Tanguito Si era O no era así La juventud De los 70 Fontobas llegó a decir Que era una versión Pasteurizada De los 70 Parece que no sé Que todos andaban Con un fierro en la mano Este ¿Y capaz? No No, no es cierto No No, no es así ¿Sabes? Fabián Yo hago caso Pero bueno A lo que voy Es que generó Todo ese movimiento Y me parece bueno Ir a verla Como Ya digo Como una cuestión De que movilizó A la sociedad En aquella época No es como Pulp Fiction Que hablamos la vez pasada Que es una película Que uno ve El mismo año Si, un año después Pero que uno dice Bueno Esto cambió La forma Del cine De hacer cine O de pensar el cine Esta es una peliculita Bien hecha Humilde Que alguna gente Se emocionó mucho Y otra la puteó mucho Y no está mal Bien Y que ahora tenemos la oportunidad De volver a verla En cines Si Vos sabés que habían perdido Vos sabés que habían perdido Inclusive El material El máster Antes de que cortara el teléfono El señor Ricardo Piñero Nos contó La odisea Que fue para él Encontrar El material Fílmico Original Eso Que uno piensa Si yo llego a filmar Una película ¿Cómo voy a perder? Porque pensás Que la tiene otro Que la tiene O el Vos sabés que En el Y esto Ya que estamos en radio Hablamos de música Muchas bandas De muchos Discos de rock nacional Se han perdido Los máster Porque como era muy caro La cinta se agarraba Y se regrababa encima Entonces ahí va Hay discos Claro Se vio a usar la cinta Que solamente Existe en vinilo Y de ahí se hizo Bien perfecto Entonces el miércoles Perdón El jueves 11 de septiembre Recomendamos ir a ver Tango Feroz La leyenda de Tanguito Es como Tango Feroz La leyenda de Tanguito En fin Muchas gracias Fabián Mucha de nada Sin subtítulos Tercera temporada En etapa de desarrollo ¿Pensás hacer un programa de radio? Hacelo Al aire RLK Escuchate Bien seguimos en el aire De sin subtítulos Luego de la bellísima columna De Fabián Quintá Sobre Tango Feroz Y su próximo restreno El próximo 11 de septiembre El día del troberma El día del maestro Bien Tenemos enganchado al aire Por teléfono Al señor Pablo Kulel ¿Estás ahí Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches Hola que tal Buenas noches ¿Cómo andás? ¿Te enganchamos? ¿Estabas ocupado? ¿O estás viendo? ¿No es un ratito? No, no Dale, dale Estoy justo Andando por la calle Pero Perfecto Espero con ustedes Productor de viudas E hijos del rock and roll Entre otras Grandes producciones De la televisión De la ficción argentina Sí Y Primero queremos preguntarte esto De que ya viene de graduados Esta cosa De mezclar con el rock Y figuras Como de otros géneros A la comedia Digamos ¿Qué le encuentran a eso? Como que tiene un gancho Para con la gente ¿Qué piensan de eso? ¿Se lo van a seguir haciendo Con viudas? El tema de jugar con el rock Decís vos Con la música Y de meter gente Bueno, la vimos a Ganera Bernasi Que hizo de ella misma Ayer no más Bueno, me parece que Programas que tienen Como ámbito O como mundo A la música Al rock A la radio Y en este caso Jugar con Jugar con O hacer participar A figuras De la música Y de la radio Y demás Le da más verosimilitud Creo que a la gente Le gusta eso Porque le da Digamos Una verdad A cada una De las situaciones Obviamente Desde el código De la comedia Pero que queda Digamos que queda Orgánico A lo que estamos contando Y creo que el público Con esas cosas Identifica y muy bien Así que sí Sí, van a seguir Participando Figuras de la radio De la música De las diferentes décadas Del 80 en adelante Es la idea Ya estamos grabando Con ellos Y a la gente Le encanta Así que claro que sí Y Pablo ¿Qué tal? Buenas noches Hola Te saluda Yo tengo una pregunta Y viene por el lado Del nombre ¿Qué tiene que ver El nombre Con la mítica banda De chicas Viudas E hijas De rock and roll? ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene algo que ver? ¿Es una referencia Directa? A ver En realidad Por supuesto Que tiene que ver Desde el punto de vista Conceptual No es que quisimos Poner el mismo nombre De la banda mítica De los finales De los 80 Sino que la cama De la historia Tenía que ver Un poco con eso Y en el juego de palabras Obviamente recordamos El título De esta banda Y bueno Y hubo como una unidad Entre Entre lo que Lo que significaba Esa música A fines de los 80 Y esa banda en sí misma Que nos inspiró Para jugar Con el título del programa Que también Desde el argumento Tiene que ver Porque ellas son las ideas De los hijos De un ídolo De la radiofonía argentina Que fue el precursor Del rock nacional Desde la ficción Por supuesto Que los interpreta Lalo Y bueno Y con Obviamente hablamos Con las chicas Con las figuras Originales Ajá Y nos pusimos De acuerdo Y ellas participan También van a participar Muy pronto En el programa Porque van a lanzar A 30 años Del nacimiento De esa banda Bueno Después se separaron Van a volver a cantar Y van a sacar Un nuevo disco Así que bueno Todo tiene que ver Con todo Todo tiene que ver Con todo No buenísimo Buenísimo Estamos a la espera Entonces Y por qué apostar Va por qué Te pregunto O sea Paola Barriendo La veníamos viendo Siempre O sea No la habíamos visto Nunca en un protagónico Y ahora la lanzan Ustedes O al menos la ponen ahí Como la protagonista Como sienten que es una apuesta O que ella ya se ganó En su lugar O por qué Elijieron a alguien Que por ahí no es Viene digamos No sé Viene Primereando Los elencos Viene de otro mundo Viene de otro lado Claro exactamente Bueno mirá Al principio la elegimos a ella Porque es una extraordinaria comediante Eso en principio Es fundamental Porque vino por ahí Nos parecía Que era interesante En esta historia Y por las características De la historia Jugar con Y también por una Una decisión artística Jugar con una historia de amor De dos chicos comunes Como pueden ser Cualquier otro Si no La típica belleza Que uno puede Puede ver En los protagonistas La estándar Si no Este otro tipo De interés Y detractivo Porque eso Se identifica más a la gente ¿No? Un amor de gente común Como todos Digamos Pero con un talento Extraordinario Como es el que tiene Paola O el carisma Que tiene Damián de Santo Pero apostar a Paola También es apostar A una nueva generación Al menos para lo que es Lo masivo La televisión abierta De actores y comediantes De primer nivel Pero que tal vez No son tan populares Y que a nosotros Realmente nos gusta Nos gusta Este De algún modo Llevar al protagonismo Como pasó en su momento Con Carla Peterson En La Lola O Mike Amigorena En Los Pels O Daniel Fienden En graduados Actores que tienen trayectoria En los diferentes medios Pero que tal vez No llegaron a la masividad De un protagónico Y creo que Paola Se lo gana Aunque hace 20 años Que viene Haciendo teatro Ante todo Y se lo ganan Después de ese Papel maravilloso Que son graduados Y estamos muy Felices De que Paola Sea la cabeza De este elenco Bien Y hablando De la TV abierta Recogimos por ahí Algún comentario tuyo Que dijiste La TV abierta Es un medio vetusto Nada Te queríamos preguntar Por qué vos crees Que sos una de las cabezas Más fuertes Al menos de la afición En la TV argentina Por qué está bajando El rating De la televisión abierta Cómo ves Que la gente Se está volcando A otras plataformas O cómo sienten ustedes Desde la productora Digamos en general En realidad me refería Que la televisión En poco tiempo Se va a transformar en eso En un medio un poquito arcaico Desde lo abierto Para algunos géneros O formatos Como puede ser la ficción Porque la ficción Se va a ver A través de otras pantallas A través de Digamos de otros dispositivos La gente graba los programas Lo ve luego Que termine Elige el momento de darlo La televisión abierta Con el tiempo Va a ser más el vivo El show El noticiero Esa es la realidad Y ya se está viendo Digamos que la gente Que tiene menos de 25 años Ya no es una nativa De la televisión abierta En sí misma Sino que mira A través de las diferentes Señales de cable O está todo el día Enganchada a la computadora Internet y demás Entonces claro Se va convirtiendo En un medio viejo Para gente más grande A eso me refería Pero eso no es Ni bueno ni malo Es una realidad Que hay que asumirla Porque así son Las nuevas costumbres Del público Frente a la pantalla Pero se van a seguir Generando contenidos Por supuesto Y cada vez va a haber más Porque va a haber Más pantallas Y más necesidad De que le cuente Historias a la gente Solo de una manera Más segmentada O a través De diferentes señales Es solo eso Es un cambio En las costumbres Nada más Bien estamos con Pablo Oculel Productor ejecutivo De entre otros programas De vidas e hijos Del rock and roll Yo te quiero hacer Una consulta Primero No me presenté Catriel ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien ¿Cómo es para mantener Durante por ejemplo Un año o seis meses Una ficción Que se escribe O que se exhibe Diariamente en televisión? ¿Cómo hacen para mantener Eso con calidad? Si vos crees Que se puede mantener Con calidad ¿Cómo funciona Ese proceso? Y mira Mi respuesta es el trabajo No tengo más que esa Para decirte Porque es una tarea Bastante compleja Que el público Se siente atraído Por una historia Más allá del arranque Creo que tenés que tener Personajes muy atractivos Con una historia delineada Y con un código En el tono Que elegís Desde el humor Desde el drama Desde lo que fuera Que tiene que ser Muy coherente Con lo que venís planteando Desde el primer día Y buscando atractivos Todo el tiempo En la trama En los invitados En el elenco En el marketing Que haces del producto Pero mira La gente ante todo Se engancha con las historias Se engancha con los personajes Y por supuesto Con un elenco Que le parezca atractivo Pero lo más importante Para la gente Que le cuente un cuento Que tiene ganas De escuchar De ver Y de sentirse identificado Creo que esa es la base De todo Y eso Eso tiene que ver Con el trabajo Puro y exclusivamente Con el trabajo Tengo una pregunta Una re pregunta Sobre esto ¿No crees que se suele caer A veces un poco Como en ciertas cosas Trilladas En las tiras diarias Que le suelen pasar A muchos personajes En diferentes series O sea Ahora se me viene a la cabeza Por ejemplo El personaje Que se suele quedar ciego O que lo atropella A la ex Por decirte Por decirte algo burdo Pero que tal vez Es gráfico Para lo que quiero preguntar Mira Son recursos De diferentes géneros Eso Digamos que la televisión Diaria Porque lo que uno Que tiene que pensar Que a veces compara La televisión Que vemos acá en la Argentina O que se produce en la Argentina Con series americanas Esto se hace todos los días Cuando la televisión americana Por ejemplo Hace 22 capítulos al año Y la latinoamericana En sí misma No es una televisión Que se genera Demasiados unitarios Semanales Sino que Genera La ficción diaria Que es lo que el público argentino Por lo general elige Como una tradición En el momento de la cena Después de la cena Y en esos casos Sí Obviamente que se vuelven Los recursos típicos De la telenovela Porque toda ficción Tiene una base Nos llama melodrama Que es La exacerbación del drama Después se ve En género, comedia Policial O novela Y vos tenés Ese tipo de recursos Porque es lo que engancha Yo siempre digo Que ya no es El que se cuenta Sino como se cuenta La manera en que vos contás Es lo que ya fue contado Porque la originalidad A esta altura El partido Ya no existe demasiado Sino en la manera En que vos narrás Visualmente Y argumentalmente Una ficción Pero después Es mayor o menor talento Por supuesto Hay cosas Hay cosas que son Mucho más trilladas Que otras Pero desde el punto De vista Digamos De la ficción En general Te diría Que son recursos Genuinos Que la gente Igual Lo sigue eligiendo Bien Y una Una pequeña Una cosa más Sobre esto Que ya no volvemos más Perdón Pero me causa intriga Ustedes van escribiendo El guión A medida de cuánto 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 espacio tienen Entre lo que escriben Y lo que sale al aire O se va corriendo Todo el tiempo Se va hablando Sobre el pucho Se comenta que hay un poco De maltrato Hacia los guionistas Puede ser Se le da con el látigo Se le quema un pucho En la cara Claro ¿Cómo lo llevan Esa cuestión De ir viendo bien También cómo recibe La gente En función del guión Bueno Obviamente Que depende El resultado De cada programa Claro Vos vas Viendo el termómetro Digamos De cada noche De cada semana En función De si una historia Funciona más que otra Si un personaje Funciona más que otro Eso desde ya Esto es una industria Es un negocio Y los programas Tienen que funcionar Y andar bien Porque Porque si no Se caen los anunciantes Y no Y te levantan el programa Así que Sea como sea Te tiene que ir bien Y tratar de que te vaya bien Obviamente Que los guionistas Que es la materia prima Con la que se produce Y se realiza una historia Son fundamentales Y esto del trato O maltrato Dependerá de cada Publicada experiencia Nos contaron eso Hay productores Que tal vez Tienen una relación Mejor Y otras no tanto Podrías decir uno Pero Creo que es más También un cliché De creer que El guionista Se la pasa sufriendo Creo que en la tele Sufrimos un poco todos Estamos todos Un poco neuróticos Estamos todos Un poco locos Con la pelicita Pero bueno También Tenemos que entender Que lo que hacemos Es un entretenimiento Nosotros hacemos Cosas para entretener A la gente No somos vidas Así que no hay que tomarse Todo esto tan a la tremenda Ni tan a pecho Bien y saliendo un poco De la tele ¿Es cierto que están preparando Una película de Bonavena Con Rodrigo de la Serna En Underground? Es una info medio vieja Esa Ya se hizo No, no No es que se hizo Este es un proyecto Que Sebastián Ortega Quiso hacer hace varios años Sí Y Rodrigo de la Serna De hecho se preparó Mucho para eso Pero lamentablemente Por una cuestión presupuestaria El proyecto se cayó Ah, pero por eso No está encaminado En ningún aspecto No, no, no Es verdad Existió ese proyecto Hace varios años De hecho Rodrigo estuvo entrenando Pero bueno No sé Pero porque era una producción Muy cara Hubo que buscar Coproductores extranjeros Y la verdad es que bueno En su momento Una de las tantas crisis mundiales Hicieron que los coproductores Se tuvieran que retirar Y no se pudiera hacer la película ¿Y están pensando algo para el cine? ¿O simplemente se abocan A lo que es la televisión? El cine es una asignatura pendiente Nuestra productora Siempre tenemos ganas de hacer cine Lo que pasa Como somos gente de tele Y estamos tan metidos en la televisión A veces los tiempos no dan Y vos sabés que el cine Lleva demasiado tiempo Nosotros estamos acostumbrados A una cosa un poco más De la que ya ahora Pero bueno Es algo que seguramente En algún momento vamos a hacer Porque nos encanta Bien, bueno Te agradecemos Pablo Sí, por el contacto Productor ejecutivo De Viudas e Hijos del Robalón Muchísimas gracias Por la entrevista Y no le pegues más A los guionistas Bueno Gracias a ustedes Por el llamado Que estén muy bien Hasta luego En un país de mudos Se escucha un gran silencio No se percibe Que algo va a pasar Se esconde lo sublime Dejamos este tema Hay un mensaje Nadie está salvo de la locura Sin subtítulos Nunca entendiste tanto de cine Como ahora Seguimos en este programa Denominado Hermoso programa Que nuestros siglas Si nos quieren denominar Con tres Letras sería SST Para los que A veces nos llamamos así Otras veces no Y a veces nos recomiendan Una cosa Que no nos gusta Y otras veces Nos recomiendan Otra cosa Pero alguien que recomienda Muy bien Es Lirolay Lucifold Es una buena recomendadora Casi que te aprieta El triángulo Del fin de semana ¿Qué preservativo compro Liro? ¿Y recomienda? Y pregúntale ¿Qué preservativo compro Liro? ¿Puedo decir marcas? No Van a venir a la Se agolpan A la puerta de red A reclamar derechos Si a ver por ejemplo Yo A mi me gustan los prime Bien Es buen nombre Lirolay Para la marca preservativo Yo solamente lo digo Sin ofensa De ningún tipo Me compré unos Lirolay No sabés Lo de ley El Gopol que che No Lo de ley Por ejemplo Lirolay ¿Recomienda un hotel transitorio Donde se practica el sexo? ¿Dónde? ¿En el cual no? Y bueno Y si No, no Yo pregunté eso ¿Recomienda o no recomienda? Y bueno Pero si querés ¿Cómo? ¿Cómo? El contador Tienes que ir Tienes que ir a un teló Salvo que Viva solo Tenga la casa un poco más libre Por eso ¿Recomienda algún hotel transitorio? Ah ¿Alguno en particular? Te lo imaginás Son todo lo mismo Qué lindo No, no son todo Ya sé No son todo lo mismo Hay cucarachas muertas ¿Alguna otra cosa Que quiero preguntarle? ¿Recomienda un tipo de manteca? Por ejemplo No sé Margarina 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 430 No lo entiendo Eso ¿Recomienda eso? Hasta ahí llegan sus recomendaciones O no Yo te recomiendo de todo Bueno, por eso Yo quiero elegir Quiero elegir una manteca Para hacer puré Sí Ok ¿Cuál elijo? Manteca Sancor Bueno, nacional al menos Bien Y cooperativa Cooperativa Santa Fe y Córdoba Pero son los tamberos Por eso Sancor Después bastante jerárquicos Y la leche La tiraban en el 2008 Pero bueno ¿Y qué tendrán que ver? Tiro Me acuerdo de los tamberos Sí Ahí derrochando la leche No vamos a bloquear Y lo volveremos a hacer No vamos a desabastecer tampoco De derrochar En fin Bueno Les comento Un par de cosillas Que hay para los próximos días Comenzó el 27 de agosto Es decir, el día miércoles Y hasta el 7 de septiembre Se va a llevar a cabo El festival latinoamericano de teatro En el Teatro Nacional Cervantes La idea es un poco Que el festival Traiga al país Propuestas teatrales Latinoamericanas De los nueve países participantes Que son Bolivia Colombia Chile Ecuador El Salvador Guatemala México Uruguay Y Venezuela ¿Pero China es latinoamericano? Son casi latinas Dijo Karina Sherylen Disculpa Casi latinas las chilenas El festival se realiza En cogestión Con el instituto ¿Dónde? En cogestión Con una gestión compartida ¿Cogestión? Gran palabra Cogestión Es como la estación Donde se coge ¿Dónde está nuestra operadora Poniendo sonidos? Acaba de decir Cogestión Echimos una botanera De 16.000 sonidos Hoy no tuvimos ni uno Es un click que te pido No te estoy pidiendo Un click Pero bueno Cogestión Llegó Bueno ¡Basta de decir eso! ¡Basta de decir eso! Voy a decir En mi defensa que No lo inventé yo la palabra Estaba en el sitio Que promocionaba el festival Cogestión Que veroso Con el Instituto Nacional del Teatro Y lo que significa Es un poco la vuelta A este tipo de eventos Que salvo algún evento Iberoamericano en particular No se realizaban Desde la década del 80 No por lo menos En el Teatro Nacional Cervantes Así que bueno Todos aquellos que quieran Que quieran Saber un poco más Informarse De qué espectáculos Y en qué días Y en qué horarios Lo pueden ver Entran a nuestro blog De Sin Subtítulos Y en la parte de recomendados Tienen el link A la página del festival Del Teatro Cervantes El precio de las localidades Es de 60 pesos Y también está la posibilidad De arreglar grupos escolares Etcétera 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 ¿Le das a Kisilov? Es muy lindo Perfecto Kisilov Es muy lindo Kisilov Le paga a la Repsol Pero a los trabajadores La cheverón Bueno Entonces Bueno No sé por qué Me interrumpí No me pregunté nomás A Ginobili No Sí, también A Ginobili se parece A mi persona Con la nariz Desde hoy Y hasta el 21 de septiembre Se va a llevar a cabo En el Palais de Glass Rocumental Un ciclo de documentales De rock Con el apoyo De la pesada DOC La Cinemateca De la Embajada de Francia En Argentina El Institut François Y el Get Institute De Buenos Aires Rocumental Es un ciclo Que trata Y trae películas Nacionales e internacionales Que repasan la historia No solo de grandes grupos Solistas O discos emblemáticos Sino también De quienes hacen el rock Por fuera del escenario Una, por ejemplo Una de las películas Que se va a proyectar Es Jessica La película de Babasónicos No, no sabía Que tenía una película de Babasónicos Sí, sí Tiene una película Pero fue por los 20 años De Jessica Exactamente 90 años no Sí, sí Creo que sí Es Jessica Es considerado el mejor disco Babasónico Creo que no son 20 igual Pero no importa Creo que son 20 Pero los primeros Bueno, ahora ya mismo Te saco la duda Bien Así que bueno Esto es una propuesta Para todos aquellos Que gusten del rock Y que gusten también Digamos un poco El cruce entre el rock Y el cine La entrada obviamente Es libre y gratuita También pueden entrar A nuestra página Para acceder al link Que los lleva A los horarios Y los días Eso es lo que dice el libro Hay muchos Rocumentales Si querés decirlo En Canal Encuentro Que cuentan la historia De Poner de Papo en la música De Hermética en la música De Iorio Y van contando A través de declaraciones Que lo que te llaman En el documental Son las cabezas parlantes Lindo Cómo fue la historia De diferentes bandas Ahora no sé Si lo están pasando mucho Pero en su época Todos los días A las 9 de la noche Había un rock mental Sí, Jessica Desde el año 2001 Y estuvo En el 2012 Prepararon a motivo De 10 años De la salida del CD Jessica es el que tiene Irresponsables, ¿no? Jessica es el que tiene Casi muchísimos De los temas Sí Los calientes No, Futita me parece Que es más nuevo Bueno Ya ahora los tenemos Bueno Y por último De Eléctrico Gran canción De Eléctrico Por último A partir de mañana Y hasta el 26 de septiembre Se va a llevar a cabo El ciclo 8 Mujeres Cinturas Cósmicas del Sur Es un ciclo Organizado por el programa Café Cultura Y la iniciativa Lo que busca Es recoger Obras de poetizas Y poetas latinoamericanos Para homenajearlos De la mano De 8 actrices Que recorrerán Las casas del bicentenario De todo el país Encarnando algunos textos Y acercándolos al pueblo A través de palabras ¿Puedes repetir El nombre? Por favor me gustó mucho 8 Mujeres Cinturas Cósmicas del Sur El lanzamiento del ciclo Se va a realizar mañana En el Centro Cultural De la Memoria A Aroldo Contri Con la obra Eva Perón En la Hoguera Escrita a partir del poema Homónimo de Leonidas Lamborghini E interpretado por La excelentísima Primera actriz Cristina Banegas Y después El ciclo va a continuar Todos los viernes A las 8 de la noche En la Casa Nacional Del Bicentenario La entrada es libre y gratuita Acceden también En nuestra página Está el link Para acceder A la A la programación completa Y este espectáculo Como muchos de los espectáculos Propuestos Por lo que es El gobierno de la nación Después va a recorrer El interior del país Este Así que por si Alguien le interesa Bien Perfecto ¿Venemos a lo más? No Eso es todo por hoy ¿No hay recomendados de TV? No hay recomendados de TV Bien ¿No se llama Adrián Dargelos? ¿Cómo se llama? Adrián Rodríguez Eh Acabo de enterar Pero ¿Cómo? Pero el hermano también Tiene apellido Dargelos Quiere decir que Dos veces mienten con los ¿Qué hermano? ¿Tiene un hermano él? Que está en la banda No ¿Sí? ¿Sí? El hermano que baila No dice acá En el Muñeco de Haití ¿No es? En el que está el tema ese Bueno en fin Vamos a A una pequeña tanda Y continuamos Dale vamos a la tanda y vení Termina la semana Sabiendo todo lo que pasa En la pantalla Sin subtítulos Viernes a las 22 horas Nunca entendiste Tanto de cine como ahora ¿Pensás hacer un programa de radio? Hacelo Al aire RLK Escuchate En sin subtítulos También hay lugar para la producción en serie Con Martín Ligori Repasamos las ficciones destacadas de la semana Bien Y me gusta mucho el separador Casi como que después de un año Lo Lo escuchás Lo escuché Pero bueno Armamos la artística Y Y nos prendimos eso Y nos prendimos eso Armándola Y ahora la La estamos dilucidando un poco Martín Ligori Buenas noches Buenas noches Por segunda vez ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo fue su semana? Y una semana Complicada Como de costumbre Nunca dice Relajado En un momento vi unas pelis No, no Siempre estás Pero Es emocional, ¿no? Sí, es emocional Gracias a ustedes Televisivamente esta semana arrancó intensa Porque fueron los Emmy Bien Que Breaking Bad parece que fue el gran ganador Breaking Bad terminó hace casi dos años ¿Cómo se tienen llevando premios? No, no se han llevado hace dos años Pero el Emmy pasado, ¿no? El Emmy pasado también se llevó todos los premios Sí, todavía quedaba por estrenar media temporada Media quinta temporada O sea, había La quinta temporada se estrenó en dos tandas de capítulos Para los episodios se ha estrenado solo una de esas dos tandas Bien, no entendés Y bueno, la serie terminó el año pasado Y todo lo que se estrenó desde octubre del año anterior Hasta octubre de este año Sí Calificaba Sí Entonces Que ganaron los actores, ¿no? Ganaron todos Aaron Paul Sí, ganaron Paul Wilson Cranston Ryan Cranston Ryan Cranston Que Vigo Chila Quiero decirle Vigo Chila Y se me muere al toque Yo dije, lo pusieron por Breaking Bad ¿Se contó este el final? Seguís como el final No, no, al principio está contando Mesa, ¿no? A los cinco minutos se muere A los cinco minutos de película Se le muere la Germu Es casi un cameo Claro, se le muere la Germu Y al toque se muere el Se levanta y le agarra un bondi Esa toda participación en la película Como le pasa de todo Bueno, continúe Ganaron en los premios Emmy Claro, y bueno La verdad que Ryan Cranston nos dio uno de los mejores momentos Ah, se apretó a Emily A Emily se apretó Sí, sí, sacadito Pero estaba pactado Esto, ¿usted qué sabe? Yo creo que sí Elaine, perdón Quiero decir Elaine Disculpe Yo creo que sí Porque bueno, primero Cuando subieron ellos dos juntos Subió Brian Cranston Elaine Subieron juntos a presentar un premio Sí Y había como pautado Un paso de comedia En donde Él se hacía El enamorado Claro, así como que Se hacía como que estaba feliz Por el reencuentro con ella Sí Y ella como que se había olvidado Completamente de él ¿De quién era? Recordamos que En Seinfeld Él era el dentista Sí Y en algún momento fue pareja Elaine Sí, sí, eso Bueno, es como que Hablaron de eso Y es como que se hacía La desentendida ella Bien Y él remata la escena Diciéndole Pero si hasta nos besamos Claro Y se Unos Unos minutos después Sí Él le mete mal en el Thor Cuando ella gana Qué tal como te va Finísimo Cuando ella gana Mejor actriz Por la serie VIP Que es la serie Que protagoniza hace 3 años En HBO Marihuana, ¿no? Está yendo Hacia el escenario Brian Carton le interrumpe Por el camino La agarra Y le da flor de apretada Flor de beso Sí Y que para mí Ese fue uno de los momentos De la noche ¿Ha sido este Emmy Más divertido Que otras versiones? Más o menos A mí me gustó mucho Más el del año pasado ¿Y qué? Para Breaking Bad ¿Y quién fue otro De los ganadores Así fue Orange is the New Black House of Cards Orange is the New Black Tuvo muchos premios técnicos Y muchos premios De los Como que te dice De las artes Tipo vestuarista Maquillaje Claro Pero en esta entrega Muchos no figuraron ¿De House of Cards? ¿De Walking Dead ganó algo? ¿De Walking Dead ganó algo? Y ese tipo de series Por lo general Las tienen como ¿Cómo? De las legadas de los ¿Cómo? Es como que la ciencia ficción Todavía no termina De entrar del todo En la semi No la toman como algo serio La que Bueno Además de Breaking Bad Otra que arrasó Con bastantes premios Fue Fargo Fargo Es verdad El pan Rico Bueno Sherlock Ah Sherlock Es verdad Que ganó mejor guion Ganó mejor guion Pero no entiendo A ver ¿Emi es de la televisión En general? Es de la televisión americana Lo que pasa es que Sherlock Si bien es una producción De la BBC Que es británico Nada más británico Está hecho en coproducción Con un programa Que se llama Masterpiece De la televisión pública Estadounidense Mire que Estos datos que nos tiran Martínico Parecía la TV pública Nuestra que hace La BBC Sí, sí, también Con producciones Con producciones así Bueno No, igual Somos lo que estamos Claro La televisión pública acá Tiene algunas Con otra coproducción Con TV Es cierto Así que Con la TV española Claro Con la TV española Entonces es más o menos Un equivalente Dijo El guionista Ayer lo dijo Que la próxima temporada Va a ser la más zarpada Leí por ahí Está diciendo Que hizo llorar al cast Cuando estaban haciendo La lectura Se emocionaron Hasta las lágrimas Bueno Que no son personajes Que se emocionaron Sobre todo Sherlock No son personajes Muy emotivos Pero Entonces ¿House of Cargan o algo? No recuerdo ahora Me fijo en la lista No, bueno Le preguntábamos Pero House of Cargan Recordemos que no es Televisión convencional Que solo se emite Por la señal Orange del Yard Sí, Orange del Yard Lo mismo Pero se bromeó Bastante sobre eso A lo largo de la noche En los monólogos Que fue haciendo Ahí es ¿Dónde fue el nombre? Se nos pone nervioso Sí ¿Cómo? Se nos pone nervioso Sí, un poco Está medio dormilón Lo veo Está ahí Bueno Seth Mayer Que fue el conductor Este año Hizo muchas bromas Acerca de eso Como que ya La televisión abierta Da vergüenza Sí La gente se volcó al cable Y la mayoría También al Al streaming Sí Que entre El cable premium HBO y el streaming Se llevaron la mayoría De los premiums Igual la televisión norteamericana Sigue siendo muy fuerte Porque siguen produciendo Muy buenas series No es que No es que está en decadencia Como tal vez pasan Lo que pasa es que Hay poco rating Que cada vez la televisión De aire tiene menos rating Está muy fragmentado Claro O sea, cada vez tienen Más cosas con lo que competir Tanto dentro de la tele Como fuera Claro, totalmente Bueno, alguna pastilla más Aparte de los premiums Pero ¿Y cómo le fue a Game of Thrones? Ah, cierto Su serie favorita Me olvidé Game of Thrones tampoco Figuró demasiado No figuró No le fue bien Y acá dice Él dijo que las series De ciencia ficción No les amó La fantasía Esa todavía no está Muy bien vista ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bueno, alguna pastilla interesante Ví ya que Warner Channel Está anunciando por ejemplo Series como Gotham Gotham, sí Gotham o Ciudad Gótica En Gozo Que no es el nombre de Jorge Rial Sino que es la nueva serie Que va a estar en Warner Channel Que ya se viene en octubre En las nuevas temporadas Se viene de Walking Dead ¿Cuándo viene Warwick Empire? Quiero saberlo ya ¿Sabe usted? Warwick Empire no termina ya No, no Queda una última temporada En septiembre Pero si no lo saber Quiere decir que no Que se cancela ¿Y cuándo viene la nueva temporada De Game of Thrones? ¿Cuándo viene la temporada De House of Cards? Quiero saberlo todo No, absolutamente todo Creo que Game of Thrones En abril Game of Thrones y abril En abril Un saludo entonces Es que Game of Thrones Llega mucho presupuesto Y House of Cards Probablemente se estrene También para esas fechas Todavía no está confirmada La cosa es que ellos están como House of Cards Está como fuera del circuito De la televisión Claro, pero usted dijo Que había tenido un problema Con un edificio de la ONU ¿No? House of Cards Sí, en su momento Había tenido un retraso O sea que ya están grabando Estaban grabando Ya hace unos cuantos meses ¿Cuándo viene el aid? Me gusta la palabra Aiding en inglés ¿Viste? Es como poner al aire Y lo hacen como un verbo Aiding Sí No se sabe House of Cards No se sabe A ver Las meses anteriores Por lo general Estrenaron en enero Yo creo que enero Ahora lo tenemos muy encima Y no creo que se llegue a estrenar Para esa fecha Probablemente Marzo Tenemos series como Gotham Como Flash Que se vienen en octubre Arrow 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 The New Temperada Se vienen nuevas temporadas De Inglés hermoso Se vienen nuevas temporadas De la ¿Cómo se llama esta? Bueno En fin Nueva sitcom Y vi algo que le quiero decir Undated Vivan City Theory Vivan City Y se viene Vivan Dated Me gustó mucho Le agradezco por la recomendación Bueno Bueno ¿Alguna pastilla más que tengamos ahí? A ver Una más Sí, sí Diga tranquilo Vuelve Una serie de los 90 Que acá mucha gente le gustaba James Bond Jr Eso sería Martillo Hammer Duplica Martillo y Hammer Full House La que conocimos No No Me vuelvo el oso Ah Tres por tres Exacto Es una serie que le gusta mucho A los nostálgicos ¿Dónde la daban? A Canal 13 No, Warner la daba La daba Warner Seguro no era Nickelodeon Uno así Discovery Kids Discovery Kids La pasaba No, Nickelodeon la daba en Nick and Night Hace unos años Era Full House Y después Step by Step Lo que hacía Y después el rey del rap El principal El principal del rap Con Will Smith Con Will Smith Porque era un principal No era un reinado Un amigo a Javier Belén Le mandamos un saludo Que era fanático de Full House Que si no veías Full House ¿En serio? Sí, no existías ¿Querés? Quiero seguir golpeando Golpeando la mesa Pero aparte Te alejás del micrófono Bueno Bueno, aparentemente Como consecuencia De lo que yo les comentaba La vez pasada De esta revival Que hizo Disney De la serie de Boyz Meets World Y con el éxito que tuvo Sí, no La conversión Le daban más o menos A la misma fecha Y en la misma época Y todo No la conocemos nosotros No la conocemos Bueno Pero bueno Aparentemente Según el éxito que tuvo esa serie Bob Saget Que era el protagonista principal De Full House El mismo se puso en campaña Y empezó a llamar A la gente del casting Y empezó a hablar Con los productores Y todo Y está armando el rival No tienen canal todavía Pero El proyecto Pero vamos a volver Con las hermanas gemelas Pero ya están hechas mierdas Todavía no Si para checar Llegaron en la droga El típico caso De que de chicos Te va bien en Hollywood Y de grande Salió una foto No sé si vio Del Colorado De Harry Potter No es Liberman Es otro Pero dicen que sale con ojeras Para mí Es que en uno Cuando actúa en el teatro Lo maquillan los ojos Luego capaz se le corre Y le queda como ojera Pero no es que está Ojeroso No, no Es mi opinión Para mí se la tomó todo De igual Eso es muy factible Ahora bien El otro es maquillaje No son ojeras Exactamente Bueno Así que vuelve Full House Estamos felices Porque somos melancólicos Los 90 Bueno y ya que estamos Con los 90 Bueno Un amigo obvio Un amigo obvio No vuelve Menem No es algo que vuelva Verano del 98 No es algo que vuelva esta vez Pero Fox anunció Que va a ser una comedia Basada en la vida De Rivers Cuomo Que es el cantante De la banda Wizard Si, si, si Lo escuché Y su paso por la universidad O sea ¿Qué dice? Este muchacho Este muchacho Rivers Cuomo En pleno éxito De su banda En los 90 Decidió dejar todo Dejar su carrera musical Y sus millones Para ir a hacer la facultad Capo Y eso Si Y eso aparentemente Trajo un montón de problemas Con la banda y todo El chabón terminó Se recibió Siguió con la banda Como siempre Siguen de gira Actualmente la banda Sigue sonando Siguen de gira Pero bueno Esos años Digamos Del medio Donde estuvo haciendo la facultad Inspiraron Esta sitcom Que va a estrenar El año que viene Fox Pero que agarra Y hace el serie Nosotros yendo al baño Y lo hacen sitcom No es mala Puedo al par Escuchame ¿Es cierto que vienen Kino Reeves A la pantalla chica? ¿Tú fuiste algo de eso? No, la verdad Todavía no estoy al tanto Fíjate que sabe más que vos Estoy a full Últimamente Me puse Sabes que La historia que contó Martín De este chico Que deja la banda Y se va a hacer Seguir la facultad Es nuestra misma historia Si A mi me dejó Dejamos el éxito Y nos fuimos a la facultad Bueno, el éxito El cuaderno éxito Y con este éxito Nos vamos a la pausa O a la canción No, porque Ah Perdón En la cabina Están medio como en un festín Fíjense Están tirando chistes Están comiendo unos saladitos ¿No es cierto? Si, si Si querés producir otro programa El amor es más fuerte Natalia A ver Mostrame Pueden robarte el corazón Cagarte a tiros en morón Pueden lavarte la cabeza Por nada Llega la cartelera de cine a tu oído Escuchala Y tomá nota Si estuvieras en Missouri serían las 20 y 48 Bien Considerando que acá son las 23 y 36 Esos 12 minutos No se entiende bien Qué pasa No, no, no Eso está mal Es mi reloj que se atrasó Se ve Porque tiene jet lag Viene con morario medio Claro, jet lag Exactamente Quiero decir que estoy profundamente enamorado de esta chica ¿De quién es? Emilia Clerc De Game of Thrones Sí Bien Calici básicamente Que le vio la serie Todos estamos enamorados de ella Sí Y Le damos un saludo a la gente Que nos escribió por el Facebook Pidiendo las cosas Le damos un saludo Gracias a todos los que están escuchando el programa A Ceci Heroína que nos está escuchando Ceci Heroína muchas gracias Les mandamos un saludo enorme Nos vemos mañana a las 8 de la noche en Espacio Raw En Margo 1031 Mando el chivazo Para ver el vaso medio lleno De Half Full Glass En fin Tenemos los ganadores de Las ganadoras Las ganadoras, perdón Ah, de dinosaurios De dinosaurios El estreno de Distribution ¿Quiere contar cómo va y decimos quién lo ganó? Sí, son tres chicos que logran viajar a través del tiempo Y llegan a la época de los dinosaurios Como les dije Nada más que viajan al tiempo hace 65 millones de años Tranca Y una mamá de dinosaurio Los adopta como sus críos Claro Pero los confunde Los adopta por mero amor Sí, un dinosaurio Porque los confunde Un dinosaurio Se come como la llave para que ellos tienen para volver al futuro Me he copado Sí, entonces Tienen que resolver y vivir Y convivir con los dinosaurios Y uno los esquiva con un skate Hermosa Bueno, pero si te da la rueda ya Bueno No, bueno Se lo lleva desde el... En fin Los ganadores son... Las ganadoras son... Perdón Vanina Flores y María Cecilia Bruno Así que después nos vamos a comunicar con ellos para que pasen a buscar las entradas Les agradecemos mucho por haber participado y compartido la imagen de... ¿Cómo era otra vez Vanina Flores? Y María Cecilia Bruno Flores es... El cerca... Sí, se baja María Cecilia Bruno Ahí está Gracias Lilo por... Se fue a la M, ¿no? Como dijimos, Dinosaurios es una película dirigida por un coreano Mirá Que se llama John Suk Choi Y John Kafka que dirigió, para mí, la mejor serie Nada que ver con Frank No De dibujos animados que es James Bond Jr. ¿Se acuerda James Bond Jr.? No La mejor serie de... ¿Cuál era? James... James Bond Jr. La recuerda él nada más No Si es verdad Si es mentira, también es grave El hijo de James Bond Ah... Sí, 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 sí Que combatía... Bueno, era una estupidez, pero... Lindo para recordar Combatía la ARPA en Tucumán Sí Sí, me imagino Bueno, chao Bueno, chao Se va Las voces las hacen Melody Griffin Rob Schneider Stephen Walden William Walden Todos los Walden Sí, William Wallace Luego están los Indestructibles Este grupo Tres Los Indestructibles 3, exactamente Que luego de la 2, que es muy difícil de superar Porque realmente la 1 es mala La 2 es muy buena Sí Es muy buena de verdad Así que los que tengan la posibilidad Están en YouTube para verla Eh... Y luego está Los Indestructibles 3, que bueno Buena onda ¿Qué tal? Le mandamos un saludo Que se vuelve a reunir el grupo ¿Está Antonio Banderas? Está, sí En este hay un nuevo elenco Tony Flax Está, sí Está Antonio Banderas Está Jet Li ¿Te acordás Jet Li? Es el chinito que está en la 1, la 2 y la 3 Es el chinito de la 3 marciales Pero que parece Veo como que lo enfocan un toque Y después ya está Ya lo pusimos el chino, pusimos la cuota de extranjeros Te está pasando la coca por la máquina registradora, ¿no? Sí, como que en realidad me da la sensación de que le hacen O sea, lo ponen en cartel pero para sumar un nombre más Pero que no participan casi nada de la película ¿Le pega un par de piñas a alguien? Casi que no Bueno Bueno Pero la película tiene a Harrison Ford Tiene a Harrison Ford Que en este caso se va a Jean-Claude Van Damme Como dijimos antes Y a Mel Gibson Bueno, buen recambio Y se incorpora a Mel Gibson Que hace el malo Que parece ser como el único que se toma en serio la película Porque es el papel más piola de la película Ajá El de Mel Gibson que hace como al amigo de él Que funda los indestructibles En la... Los indestructibles es el comienzo Y luego se separan Sí Entonces se enfrentan Sly, es decir, Sylvester Stallone Y Mel Gibson Y Mel Gibson Bueno, nada Está Antonio Banderas Que también se suma a esta película Cada vez se suman más nombres Sí, y me parece que ya empiezan a dar como el... A agrar el terreno para... ¿Te acuerdas que habíamos dado la noticia de los indestructibles versión femenina? Ah, es verdad Bueno, ya se incorpora acá el enco femenino en los indestructibles 3 Ya pasó, ya pasó, ya Ya pasó, exactamente Perfecto ¿Qué tal cómo te va? Normal Bueno, bueno Luego se estrena Viva la Libertad O la Liberté Como quieras y lo pronuncies si sos italiano Si es italiano, Libertad Si es francés, Liberté, ¿no? Sí, exactamente Egalité y fraternité Claro, es Giovanni Mani Un alocado y divertido filósofo bipolar Se verá obligado a sustituir a su hermano gemelo Enrico Secretario General de un importante partido político italiano Es parecido también a... Similar las historias... Papua Que también el italiano Como que se ríen de estas cuestiones de los tanos, ¿no? Tienen mucha comedia sobre las estructuras Digamos, la filosofía, la religión Sí, sobre todo con el reemplazo de uno De uno por otro De uno por otro De que nadie se entere De la impostura Sí, es una historia conocida Lo importante es cómo se cuenta Que, sobre todo, es importante señalar Que no hay casi cine italiano que se estrene En cine comercial Así que, los que tengan ganas de ir a verla Una película italiana Viva la libertad Libertad, como usted lo quiera llamar Una comedia italiana Todos los porteros manejamos el italiano Y estamos convencidísimos, ¿no es cierto? Sí Igual que un brasileño Le ponemos acento Manejamos el italiano Sí, yo voy a ir a ver una peliculina Un desayuno asado Un desayuno asado Un desayuno asado En fin Así no se habla, ¿no? El libro que vos sos Claro que así no se habla ¿Cómo que no? Nosotros fuimos a... Nosotros fuimos a Brasil Nos manejamos 11 puntos con el libro Sobre todo a nuestro amigo Es que les mandó un saludo enorme En fin Nuestro video prohibido La película protagonizada por Cameron Diaz y Jason Segel Este actor ¿Jason cuánto? Segel Este actor que lo conocemos por How I Met Your Mother Y estuvo con Cameron Diaz en una película Que se llamaba Malas Enseñanzas Que si pueden véanla Ella es una profesora que es una arpía Es una mina muy jodida Que lo único que quiere es conseguir el éxito A través de su cuerpo Y se termina casando con el buenazo Del colegio Que es otro profesor Acá vuelven a repetir la química Perdón Vuelven a repetir la pareja Se repite la química Y con el mismo director Es decir, el mismo director Convoca a los mismos actores Y en este caso Filman un video Nada De estilo erótico Para que se reanime un poco La llama a la pareja Algo que está muy de moda Sí No, no me paso todo A Guandanara ¿Vos no haces el de Guandanara? No, no No tengo tanto Ah, boludo Entonces me metiste Yo pensé que era el de Guandanara Te golpeo todo lo que quiero a la mesa ¿Escuchaste? Perdón No lo debería Sacado Sí Bien Bueno, en fin Y filman con un iPad ¿Viste? Que el iPad filma también Sí, sí Bueno, filman con un iPad Y ellos Nada Se les sincroniza La cosa es que Es medio extraño Como se les sincroniza Pero se les sincroniza Con todos los iPads De sus conocidos El video Entonces Lo que tienen que ir haciendo Parece lo que pasa con American Pie Una de esas American Pie Que pasa la operación No importa Bueno, no importa Ellos tienen que ir Evitando que esos videos Se reproduzcan Y nada Les pasan las situaciones ¿Pero para qué lo filmaron? Para Como dije Para revivar un poco La pasión de la pareja Claro Ah, querés empezar con Radio Caliente Bueno, después vamos a Radio Caliente Al final En fin Luego tenemos el Cazador Luego se estrena Cazador Una película Que no vamos a Robert Pattinson Una película acción No, no, no quiero Mencionarla mucho más Luego se estrena una película De los Guns N' Roses Un recital filmado De los Guns N' Roses ¿Pero los nuevos? ¿O Abec Slash? ¿Abec Duff? ¿O Sin? No, Abec Slash Es la versión con O sea, los Guns N' Roses Originals Originals ¿O los Guns N' Roses El nombre de Axel Roses? Sí, se estrena No sé en cuántas salas se estrena Pero es una opción diferente Para ir a ver si quiere Es como ver un DVD en tu casa ¿No? Pero en cine debe ser Como muy particular 100 pesos ¿Qué sale la entrada de cine hoy? 75 pesos Sí, 80 la de 3D Un poco más, ¿no? 80, 80 y pico En los cines de las grandes Digamos, de las grandes No sé, corporaciones Empresas Lo que sea En multinacionales Sale eso 75 pesos Es lo que me parece un exceso Sí, las de en fin Y 82 las funciones especiales Sí, y no sé Bueno, en el Gomonte Está siempre 8 O sea, el 10% No sé En lo que es Va más cine Y los cines que están Por la calle Corrientes al 1500 Etcétera Que tal vez están Un poco más baratas Por acá cerca Corrientes y Uruguay Claro Corrientes y Uruguay Son cines como más pequeños Que tienen películas Tal vez que Pasaron hace un mes Un mes y medio En cartel Sí, y tienen Digamos Una cartelera Que apunta un poco más Tal vez a películas Un poco más artísticas Y no taquilleras Digamos Bien ¿Cuál quiere ir a ver Matías Zanetti? Yo quiero ir a ver ¿Por qué no me contás Un poco al cazador? Si lo tenés ahí ¿Qué te cuesta? Pero no es por eso Es porque ya hablamos 10 años después De un colapso económico global Un rudo hombre Solitario Decide perseguir A quien le ha robado Su única pertenencia Su auto ¿Eso mirás que te cuente? Sí Está Robert Pattinson Es eso No le quería contar Porque me parece una estupidez Bueno, pero le tenés que informar Bueno, no les vamos a contar Entonces los estrenos Que nos parezcan Una estupidez Bueno, es que lo suelo hacer Claro Yo quería evitarlo Eh Sí ¿Qué va a decir ahora? Vamos a Eh Le voy a decir Eh No Le voy a decir que Eh Película voy a ver Eh Después de este tema Para Eh 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 Ahí va Bien Seguimos sin subtítulos Escuchamos el tema Santa Maradona De Mano Negra Banda que ha influenciado A miles de bandas Acá En el Río de la Plata En el Río de la Puerca Un montón de bandas De hecho el guitarrista De Mano Negra Después terminó siendo El guitarrista ¿Cuál? De Los Piojos No era No, Kupinsky no Tavo Es el mismo No, no Estoy drogado Sí, pero aparte Te estás equivocando Porque No, el que era Pablo Guerra Era guitarrista de Los Piojos Y fue a Los Caballeros de la Quema Y Fidel Nadal Estuvo con Mano Negra Dicen en algún momento Sí Fidel Nadal Fidel Nadal Estuvo tocando con Mano Chavo En Mano Negra No sabía eso Me agradecido Fidel Nadal Sí Hace buenas canciones ¿Dónde está ahora Fidel? ¿Qué será de la vida de Fidel Nadal? Sigue con su carrera del solista Pero usted lo ha visto últimamente hace como años Que tiramos con International Love Y vos sos mi luz y mi compañía Un tema para el sur Obviamente ¿Cuál? No sé por qué tanto amor A una empresa eléctrica Que Bueno Suena todo bien Fue ser de Nordheim Estuvo sin luz usted En conjunto son mala gente No, tres días O sea Seguido Pero fue el lunes Desde las Siete de la noche Hasta La una Del otro día Después De una Después me volvió la luz A las tres Perdón Me volvió la luz a la una A las tres me la volvieron a cortar Me la dijeron a la hora Se me cortó Y me volvió el miércoles Estuvo tres días sin luz Sí, bueno Quería hacer el raconto Quería hacer el raconto Pero porque tuve un par de horas luz Pero usted levantó el teléfono Y llamó Sí, obvio ¿Y cuál fue la respuesta? Algo de cuadrilla seguramente Me suena muy Revolución cubana Cuadrilla Lo mismo que decía yo Cuando trabajaba ahí Ah, pero entonces Y estuve con un enemigo Cambia de vera Como Pato Bullrich Sí, sí Como Carreo también Entonces Entonces Volviendo al tema del cine Yo Primero Dinosaurios No la voy a ver No Estábamos hablando De cuáles van a ser Las primeras Que voy a ir a ver Por ejemplo a Matías Y luego profundizaremos Y yo creo que Tendría que ir a ver Los Indestructibles Los Indestructibles 3 Si no vi la 2 ¿Puedo ver la 3? Sí No pasa nada Son tiros, guerra Y chicas lindas Sí, obvio Y chicos duros Sí, totalmente Puede ir a ver Están todos duros El señor Martin Liguri Yo probablemente La de Dinosaurios Me vuelvo loco Para, para Martín no dijo aún Que ese colgante Que tiene Es el martillo de Thor ¿Le hemos sacado una foto a eso? Es el martillo de Thor Este ya lo traje alguna vez No 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 he prestado La atención No, pero es Puede ser que no Es identificarle con el martillo de Thor Es así ¿Ese martillo de Thor? ¿Adiviné? ¿Qué me gané? Martillazo Martillazo Te los damos bien en las pelotas Luego del programa Mirá que lindo Acá la operadora Se está tirando papeles La profesionalidad Algo de la operadora Sí Es momento Me están tirando con papeles Y no, no es momento Ha tirado algo Es momento de Hot Radio Hemos dado comienzo En ese instante Muchas gracias Esos vientos Buenas noches Me dan cuenta que me están obligando A bardearme a mí misma Bienvenidos A Radio Caliente A Kenji Radio Si usted está Necesitado de cariño Llámenos Llámenos Claro Al 4, 6, 7, 8, 9, 9, 10 5, 3, 4, 7, 10 Bien Nati Natalia Nuestra principal entrevistada Radio Caliente Ella había comentado Que había un chico Que se había ido a España Que medio que le tiraba así Flechas cruzando el charco Pero hable como Radio Caliente Porque si no lo tiene sentido Eh ¿Qué pasó con ese muchachejo? No pasó nada ¿Pero él retornó al país? Retornó y ya se va otra vez ¿Y ahora está en el país? Sí, está en el país ¿Y usted no lo vio? No, no lo vi ¿No habló con él? Hablé pero no lo vi No piensa verlo ¿Y en esos mensajes que le mandó? ¿Por qué, no? Que le mandó ese extranjero No, no es argentino Ella es extranjero Ah, perdón Esa persona Yo la soy Natalia Yo soy de Colombia Perdón Esa persona de bien Quiero decir Hoy estoy pero para darte un abrazo Bien fuerte Esa persona de bien Que le mandó ese mensaje ¿La provocó de alguna forma? La verdad que para nada, no Pero no me refiero a lo que le generó ¿Le ha mandado un mensaje Diciendo que te quiero ver? ¿Le ha escrito entre la 1 y 6 am? Sí Porque es Horario preciso para ponerla Me escribió esa hora Porque estaba en otro país Sí, sí, sí Nosotros también estamos en otro país Todos los fines de semana Estamos en otro país Estoy pensando Me acordé de vos Esa es muy Justo me acordé de vos ¿Por qué te acordaste de mí A las 2 de la mañana? Explicame También de basura Claro ¿Y entonces qué pasó? ¿No le mandó un mensaje? Eh, sí Pero no hace ahora Bueno, ¿y qué le puso en ese mensaje? Y el surco Pero me mandó muchos mensajes Basta, no quiero hablar Bueno, el más importante Es una depasión política Claro El surco ha sido Ustedes saben ser lo más propiciamente Si nosotros Seamos metafóricos Y usted tiene un campo para dar En donde El arado No, no fue arado 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 Su principal semilla es la soja ¿Ha sido plantada para la cosecha de abril? No, no Me parece que no va a crecer nada No crece nada Está complicado Está complicado Está como la exportación con Moreno No está entrando mucho, ¿no? Se podría decir Tal cual, exactamente Bien Y nos tenemos a Juan también Juan No, no, no Se va el productor Juan ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Él es el productor general de la radio Yo no salgo al aire No, ¿cómo? Acaba de salir al aire Todo lo que voy a decir Bien Está muy contento, Juan Lo enganchamos cuando llegamos Ya que tenemos 5 minutos Estaba muy contento Sí, estaba muy contento Siempre Le puedo preguntar a nuestro productor Pablo Andrés Libonati Presente Sí ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo le va? Excelentemente Primero díganos Haciendo una pregunta Para romper el hielo ¿Qué película va a ir a ver Este fin de semana? Yo ya sé Va a ir conmigo Yo voy a ir con El señor Zanetti Sí, a ver a los indestructibles Bien Y luego de esa película ¿Pienso hacer algo? Y... Conmigo no, ¿eh? Si viene tu hermana Podemos charlarlo ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Me habían prometido otra cosa Era cine, cena y hotel El tema, ¿no? No, no No estaría alcanzando la plata Para todo eso Tiene que... ¿Qué estás en una salida de los 90? ¿Qué es eso? ¿Qué dispensar una opción? Tiene que dispensar una opción No se puede las 3 Y bueno Zafamos la cena Y vamos directo al hotel Y te hambre después, ¿no? Que te invita el hambre Y hay que morfarse algo ahí Bueno, qué lindo Sutil Él se iba por mi comentario Y tira eso, ¿no? Sí Bueno, le podrías decir algo Como la hermana No, yo le dije que si viene Vamos a morir ¿Es celoso con su hermana? No Debido a ustedes, no Ha perdido eso Si su hermana Se entrega uno de nosotros ¿Qué piensa usted? Que tiene mal gusto Es cierto, coincidimos Bueno, pero Sacando eso Nosotros caemos un día de la mano Con su hermana Y nosotros decimos ¿Qué tal? ¿Venimos a la cena? Sí Venimos a la cena ¿Qué tal? Ignacio ¿Qué tal? Gustavo Venimos a la cena Gustavo es el padre Venimos a la cena Y yo te voy a dar la bienvenida Más luego digo Bueno, me voy a la pieza de caro Bancame cinco Que entro un rapidazo Y va Oh, soy loco ¿Y qué? Sería medio crudo Sería medio crudo Que dijeras eso Enfrente de mi viejo Y va crudo No se cocina Crudo se lo mandamos igual Pero de esta forma Nos vamos a ir a la cena Nos vamos hasta la semana De Radio Caliente De Radio Caliente Y nos llueve a ver Los Indestructibles 3 Pero te van a ir a ver Nuestro video prohibido Un gran Una gran película ¿Cómo es en inglés la película? ¿Sabe cómo se llama? Our forbidden tape It's very difficult, ¿no? It's very difficult No, sex tape se llama Sex tape No es nuestro nada Es video prohibido Video de sexo No prohibido Es un nombre Muy poco comercial Sumamente largo Pero bueno Nosotros muchas gracias Aliro Martín Matías Muchas gracias a mí A tu cequillo A nuestro productor Pablo Andrés Liborati A la operadora Nati Al productor general De la radio Juan Está muy contento Juan, ¿no? Es un hombre Que destila felicidad Ah, está contento Está contento Se la flota la voz ¿Tiene playmóviles? No, ¿nuevos? No, no tengo No tiene ¿Cómo habla ahora, eh? Cuando no estamos hablando De radio caliente ¿Cómo? El portero está Le mandamos un saludo Un saludo al portero ¿Cómo se llama El señor portero? Ignacio ¿Ignacio? Un saludo grande a Ignacio Una persona afectuosa Bueno, nosotros nos vemos En la semana Por sin subtítulos Punto com punto ar Hasta luego Esto fue Sin subtítulos La gran estafa De People Producciones De People Producciones ¡Gracias!